Sale mi raza, por acá andamos en el Valle de Mexicali, bajo las cámaras del Salar Film, saludita a toda la raza Hoy ando bien acompañado, compadre, por la gente de los de La Barra y el trío Corona Y mi compa Diego por acá, jalándose en el troloche Vámonos con una rolita que se llama La Sicaria de Instagram ¡Dice! ¡Fierro y esto es Silver, no, compadre! ¡Dice! ¡Pa' que se acuerde de la primaria, compadre! ¡Qué bonita te mirabas con tu chalequito de chambear! Recuerdo que has inventado un chingo de pretextos para pasar Me encantaba tu boquita y esa boquita soñaba besar Sentí que tocaba el cielo el día que me diste tu celular Pero luego vi tu Facebook, lleno de resentimiento Todo el mundo amenazado y yo bien cabreado, creba que era cierto Tienen muchos enemigos, solo 20 amigos y eso no es congruente Y de cada cinco estados dos son amenazas pa' borrar a gente Subes fotos en la playa y dices que mereces estar allá Tomando champán en yate con todos tus cuates en el alta mar Tomando champán en yate con todos tus cuates en el alta mar De cada historia que subes andas por las nubes con esa plumita Dos pistolas en la mano pa' ver si notamos tus nuevas uñitas Accesorios muy costosos de precios tentoso que gusta vestir Ya mejor así lo dejo y no me veo pendejo, no soy para ti Ya mejor así lo dejo y no me veo pendejo, no soy para ti Me da pánico invitarte o ofrecerte un rate si vas pa' tu casa Si el mamado de la moto que sale en tu foto tal vez me amenaza La verdad que ya no puedo, no me siento al pedo pa' la situación Y además de tus caprichos están tus dos hijos y ya está cabrón Y además de tus caprichos están tus dos hijos y ya está cabrón Me pensaba ser mi novia pero me da fobia tanta buchonada Foto con doscientos guayes paseándose en Razer tomando vulcanas Me decepcioné bien gacho de la morrita que quería agarrar Yo quería una princesita y me salió sicaria del Instagram Yo quería una princesita y me salió sicaria del Instagram Y así suena Gil Bernal y toda la racita compadre Salucita perros Compadre Sale compadre Salucita viejo Salucita viejo Gracias.